Profesor, bienvenido al área metropolitana aquí de OASI, en donde sé. Veo que fue un viaje largo, por lo que nos cuentan. ¿Qué tal el viaje hasta ahora? No, todo dentro de lo previsto. Lógico que es largo, porque las distancias son así. Pero con la expectativa de poder hacer un buen partido, que nos sirva para lo que viene en los partidos oficiales. Y saber también que va a estar lindo el estadio, aunque está toda la colonia boliviana y la colonia salvadoreña. Y brindarnos al máximo para que se lleven una buena impresión. Le quería preguntar precisamente de eso. Aquí en Virginia recibe tal vez la mayor cantidad de bolivianos afuera de Bolivia. ¿Qué se siente saber que van a tener tanto apoyo jugando tan lejos de casa? Siempre es bonito que tu gente te apoye. Además, venimos de una pandemia que recién estamos teniendo el público. Hemos jugado apenas tres partidos con nuestra gente. Este sería el cuarto. Y más cuando es un sitio neutral, poder también tener el empuje de la gente es bonito. La selección boliviana viene de dos resultados positivos que los meten nuevamente a una pelea por un boleto mundialista. Para el partido de este viernes, contra una selección de El Salvador, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se espera más allá del resultado? En selección siempre tienes que brindarte al máximo. Tienes que tener rendimiento. El rendimiento te conlleva estar con la posibilidad de poder tener un resultado. Nosotros no solamente queremos hacer un buen partido, también queremos tener un buen resultado. ¿Qué mensaje le manda la afición boliviana que vive aquí en Virginia, que tal vez esté pensando de ir o no al estadio para ver a su selección? Que vaya, que va a haber una selección que juega bien, que es propositiva, que es aguerrida, que va a intentar ser protagonista y que se va a brindar para ellos. Gracias por ver el video.